Bueno, tírense. Ahí están de cobarde ya, de que estaban impuestos a nadar en corriente y ahora ninguno se quiere tirar. Tírense. Bueno, ahí va uno, sea lo que Dios quiera. ¡Ay, Dios mío! Tircito. Llegarán. ¡Ay, no! No puedo. ¡Ay, no! No puedo. ¡Ay, no! No puedo. ¡Ay, no! No puedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!